Una de las funciones que echamos en falta a nuestros drones es poder disparar foto y vídeo a través de la emisora. Actualmente ya es posible realizar esta función, así que en este vídeo vamos a ver cómo realizarlo. Empezamos con el vídeo. Antes de empezar a explicar nada, quiero aclarar que esta función solo está disponible con la cámara deportiva Farfly 6S y un cable que venden aparte, que no lo incluye la cámara. Como siempre, en la descripción del vídeo tendréis el link de compra de la cámara y del cable que necesitamos para poder realizar esta función. El cable que vamos a utilizar sirve para la función de disparo remoto a través de la emisora y también sirve para sacar la señal de vídeo a nuestro sistema FPV. Así que nada, simplemente tendremos que conectar el cable mediante la conexión mini USB a nuestra cámara Farfly 6S y a nuestro receptor. Conectaremos el conector con el cable blanco y negro a un canal desde el que queramos activar el disparo de foto y vídeo desde la emisora. Por ejemplo, yo lo he conectado al canal 5. También tendremos que conectar el conector con el cable amarillo, rojo y marrón a nuestro receptor. En el caso de que queramos sacar la señal de vídeo del FPV, cortaríamos el cable amarillo y lo conectaríamos a nuestro transmisor. Aquí lo importante es alimentar el cable rojo y marrón con positivo y negativo. Con todo conectado nos debería quedar así. Para hacer la explicación mucho más sencilla, como podéis ver, no lo he conectado en ningún dron. Simplemente he conectado el receptor al APM para poder alimentarlo y para que lo veáis mucho más claro. Así que vamos a centrarnos en el receptor cámara y en la emisora. En el menú de la emisora simplemente tendremos que asignar el canal auxiliar en el que hayamos conectado el cable remoto de la Farfly. En mi caso, el canal 5. Tendremos que asignarlo a un interruptor de dos posiciones. Ese es el proceso. Tan sencillo como eso. No hay que realizar ningún mezclado raro ni nada por el estilo. Yo ya lo tengo asignado, así que no voy a explicarlo. Yo creo que todos los que tenemos una emisora ya sabemos asignar un canal a un interruptor. Así que nada, vamos a ver cómo funciona. Como podéis ver, ahora mismo la cámara está encendida. Está en el modo de grabación de vídeo. Y vamos a darle al interruptor y a ver qué pasa. Como podéis ver, la cámara ha empezado a grabar vídeo automáticamente al darle al interruptor hacia abajo. Si subimos el interruptor hacia arriba, la cámara dejará de grabar vídeo. Para disparar una foto simplemente le daremos al interruptor hacia abajo y hacia arriba de forma rápida. Como podéis ver, le volvemos a dar y se dispara una foto. Y bueno, como he dicho al principio del vídeo, es una función que todos echábamos en falta y que a día de hoy ya la tenemos disponible utilizando la cámara Firefly 6S y el correspondiente cable. Esta función sirve para cualquier emisora y únicamente para la cámara Firefly 6S y su cable correspondiente. Creo que también hay un cable para GoPro que me gustaría también probar a pesar de no disponer una GoPro. Pero bueno, si encuentro cable para GoPro lo publicaré en mi web. Para los que tengáis la cámara GoPro, compráis el cable y también podáis probarlo y comentarme si realmente funciona. Así que nada, espero que os guste este nuevo descubrimiento y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!